en materia de tránsito. Bien, muy bien. Vamos a hablar de esta situación un poco más en extenso. Antes que nada, volvemos a reiterar de forma sucinta el alerta meteorológico que está rigiendo desde hace varias horas con vientos que van a llegar hasta los 70 kilómetros en la hora y como decía Victoria, no van a afectar directamente provocando mayor problema a quienes están anegados, sino que va a tardar que las aguas bajen. Esto lógicamente depende en la zona donde se encuentran, claro, que afecte más o menos. La zona ribereña y la gente de Río lo sabe y muy bien en qué momento llega la sudestada, si bien pueden pasar algunas horas hasta que lo sientan. Se extendería hasta la mañana del jueves. Se prevé que haya lluvias, esto ya lo dijo Victoria también, mejorarán durante el viernes 14. La situación es muy delicada porque llega a 20.000 las personas que fueron afectadas. 10.000 los directamente damnificados, o sea, las personas que necesitan atención, pero muchos más los que sufrieron lógicamente el avance de las aguas. 10.000 damnificados, decíamos, 2.000 son los evacuados hasta el momento, cifras oficiales. ¿Dónde? Salto, San Antonio de Areco, Mercedes, Luján y Arrecifes. La inundación en algunos lugares es histórica, como de hecho hablamos, está tardando mucho en bajar, hay tres personas fallecidas por esta situación. Y claro, el ministro Berni está atento a lo que suceda en toda la provincia, sobre todo en estos lugares. ¿Qué dijo? Lo siguiente. Estamos todos trabajando malcomunadamente, la policía de la provincia de Buenos Aires, en algunos sectores está la prefectura, en otros lugares está la gendarmería, asistiendo a los barrios. Así que están todas las fuerzas de seguridad, no solamente federales, sino de la provincia, puestas a disposición de cada uno de los intendentes para llevar de la mejor manera tranquilidad y seguridad a muchos vecinos que, aunque tienen un metro de agua a veces adentro de la vivienda, no quieren irse de su vivienda. Y bueno, tenemos que asegurarles a ellos también que puedan pasar la noche tranquilos. El Comité de Emergencia Hídrica de la Provincia de Buenos Aires, por indicación directa del propio gobernador Daniel Scioli, ha dispuesto la exención del pago de impuesto inmobiliario a todos los ciudadanos y hogares que han sido afectados por la inundación. Esto no requiere de ningún trámite adicional para acceder al beneficio, se hace de manera directa. También hemos dispuesto que a partir del próximo lunes, el Banco de la Provincia de Buenos Aires pondrá a disposición de las familias y de los pequeños comerciantes de toda la provincia que han sido afectados un crédito especial con un tope de hasta 50.000 pesos a pagar en cuatro años para reconstituir los hogares dañados y también para la recomposición de equipamiento de esos pequeños comercios. Casi 200 milímetros de agua cayeron en menos de 24 horas y, por ejemplo, venimos nosotros recién de San Antonio Areco, donde la inundación, la primera oleada de inundación, algo que nunca había pasado, en vez de venir del río hacia la ciudad, venía bajando de los campos hacia el río. Estamos trabajando en conjunto con la provincia y los municipios afectados y, bueno, llevando esa mano solidaria que hay que llevar en estos momentos, llevando, no solamente poniendo los recursos naturales, los recursos humanos y los recursos materiales necesarios que tanto la Presidenta como el Gobernador han dispuesto, como decíamos recién, para los 31 municipios afectados.